Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién como yo tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién como yo? Con un paso te llevo a la luna de viaje Club, club, vámonos pa'l club, club, pero no respondo cuando te devores Yo, yo, ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 muévete como lo hago yo, 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 yo ¿Quién te baila más rico que yo? ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 muévete como lo hago yo, 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 yo Tengo un movimiento de cintura sensualoso Tengo un movimiento de cadera callejoso Con ese baile me rompe el aliento Hace que suba las dos manos al viento Me vuelve loco con su mambo violento Mambo violento Ahora bájale, 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 bájale ¿Quién te besa más rico que yo, 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 yo? Muévete como lo hago yo, 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 yo ¿Quién te besa más rico que yo, 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 yo